Vamos a arrancar con lo que es este TEPAC 2015 para todos ustedes. Con la lectura a cambio de mi escuela de baile, Fama Dance. Un fuerte aplauso para los bailarines, por favor, que se escuchen. La voz de mi escuela encomodoro que va a regalar K-Pop. Así que si ustedes quieren aquí, nos esperamos en la escuela de danza Fama Dance. Así que bueno, den mucho amor a esta academia, por favor. Así que por ustedes, Fama Dance. Que 0 Europa de mi escuelaaaaaa Fama Dance Un fuerte aplauso жизни Fama Dance Que 0 Europa de mi escuela Fama Dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!